¡Oh, Creeper! ¡Me asusta, c***! ¡Mi madre que lo parió! Ahí dentro hay otro. ¡Jesús Cristo! ¡Ay, qué maldito bicho! Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Jsafon7 y estamos en un nuevo vídeo de Minecraft en pareja. Y estamos en compañía de... ¡Roguma8, cariqueta! ¡Hola, hola, hola! ¡Jejeje! ¡Y hoy! ¡Uy! Ahora me va a caer la flecha. ¡Tres, dos, uno! ¡Y hoy! ¡Ah, no! Se ha quedado ahí, atasca. Bueno. Y hoy, como podéis ver, hemos ido a explorar la jungla un poco. Y bueno, hemos encontrado esto. ¿Qué será? Una dungeon de jungla. Que, por cierto, me acaba de explotar un Creeper aquí. ¡Qué flipas! Me da un susto de muerte. Seguramente pondré el clip del momento donde... Donde me asusta. Bueno, en definitiva, Kari. Vamos a explorar esto. ¿Tú ya te has metido abajo? Yo estoy arriba. Ah, vale. Cuidado, que igual aquí hay algún bicho que es de noche. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y esto cómo va? Aquí tenemos... A ver, esto y la combinación... Yo no sé la combinación. Vale. ¿Qué, qué ha pasado? No lo sé. Ah, mira, aquí está. A ver, dale a los botones, Kari. ¿Qué botones? A los cacharros. A las palancas. A ver, abre un... La que hayas cerrado, ábrela. Otra. Otra. Abre otra. Y no hace nada. Ahora. Me meto dentro. Cuidadín. Vale, tenemos oro. Uy, qué bien una montura, oye. Vale, y ahora esto los... ¿Pero por qué? ¿Qué es eso? ¡Qué susto, tío! ¿Pero por qué? Dios, que se me ha metido un creeper aquí. Menos mal que he sido rápido y he puesto el escudo, tú. Me reventaba, me reventaba. Kari, por favor, puedes... ¿Qué quieres que haga? Me ha caído un creeper en la cara. ¿Puedes dejar, por favor? ¡Ay, madre mía! ¿Quién me está tirando flechas? Es el soltador. Es que no has quitado esto. No has quitado los ganchos. Cuidado que hay más ganchos. Tienes ganchos ahí delante, ¿eh? Vale, ya está. ¡Madre mía! ¡Qué torpezas, eh! Que niña te lo ponen aquí. Vienen ocultos. ¡Oh, flechitas! Flechitas gratis. Esto me viene genial. ¿De dónde? Dentro del soltador. Aquí. ¿Y en el cofre que había, Kari? Dos de hierro y... ¿No había nada interesante? Y cinco de bambú. ¡Oh, vaya! Vale, no habrá nada más, ¿no? Por aquí, no. Bueno, chicos. Pues vamos a seguir explorando. Por cierto. En el cap... O sea, cuando terminamos el capítulo anterior, nosotros fuimos a una isla. Y... Bueno, en esa misma isla donde despedimos, creo que era... Montamos... O sea, hicimos un para abajo. Porque, claro, digo. Pues ya que tenemos aquí la jungla, vamos a hacer una conexión directa desde el Nether. Entonces, no teníamos obsidiana y se nos ocurrió la brillantísima idea de... Vale, le metes un espadazo y luego, ¿qué? ¿Nada más? Que sí, es que... Vale. Lo que estaba explicando. Hicimos un para abajo e hicimos una cueva, ¿verdad, Kari? Y hasta que encontramos lava y con el agua hicimos obsidiana y la picamos y hicimos un portal al Nether, básicamente. Entonces, con ese portal al Nether lo que haremos será conectar casa con esta jungla, ¿vale? Y casualidades del destino, cuando entramos en el portal del Nether que hicimos aquí en la jungla, que si lo miramos en el mapa estará aproximadamente en esta dirección en la que estoy mirando yo, donde termina la parte de la derecha, en esa zona más o menos, ahí tenemos el... ¿Cómo se llama este? El portal. El portal, muy bien. Y nada, y miramos a ver dónde salía el portal al Nether y salía justo a la dungeon, ¿verdad? Sí. Qué casualidad. Y al castillo del Nether, ¿vale? Entonces nos vendrá genial porque ya tenemos castillo, haremos una conexión directa desde casa hasta ese portal y nada, ya tenemos el castillo, o sea, la dungeon del Nether para poder ir a por las cabezas de Wither, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy? Bueno, hoy la idea es explorar un poquito, ¿vale? Porque hemos estado abriendo un poquito de mapa y vamos a seguir mirando a ver qué es lo que podemos encontrar, si vemos algún poblado más y sobre todo me interesaría mucho si encontramos un poblado a ver si ya de ya encontramos el maldito telar, que creo que es la única mesa de trabajo que nos falta por conseguir, ¿vale? A mí me encantaría encontrar un poblado, pero de estos no un poblado, no. Uno de los malos. Mira, ahí hay un poblado. ¿Dónde? Ahí a la... Ah, ¿cierto? Míralo, ahí está. Me gustaría encontrar pero el de los malos y reventar sola. Por cierto, también te digo una cosa. No sé si este poblado lo habremos explorado ya porque ya hicimos una exploración en la que llegamos a la jungla. Entonces, esta es exactamente la misma jungla que ya exploramos en otros episodios, ¿vale? Entonces, no sé si este poblado ya estará descubierto. Y parece que sí. No lo sé. Abiertas están las puertas, desde luego. ¿Y eso qué pasa? Pero, hombre, ¿qué pasa? Pues no sé si las han abierto los aldeanos o si las hemos abierto nosotros. ¿A ti te suena el poblado? Hombre, ¿cómo no me va a suena? ¿Te suena o no? Mira... No, aquí ya hemos estado, ¿eh? ¿Seguro? Sí, porque he visto... Dime, dime. Porque el que vimos tenía unas incrustadas, unas casillas incrustadas en la montaña. Aquí hemos estado ya, Kari. Porque esto tiene... Esto tiene que... Los cofres... Sí, sí, sí. Los cofres están abiertos, ¿eh? Aunque este tiene papel. En fin. Semillas del pliego. Pero están chulos. A mí el poblado este me encanta, Los poblados estos de... Sí. Uf. Uf. ¿A qué no se matan estos? Esto está lleno de grietas, ¿eh? Es lo que te digo, que los poblados... De sabana me encantan, ¿eh? Son muy chulos. Es que tienen unos tonos que... Es que el tono gris... Sí. Con el naranja... Exacto. Juegan con el tipo de madera. La madera de acacia es muy bonita, la verdad. Y... 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 Nada. Estamos esperando un poblado que ya está explorado, ¿eh? Esto ya está abierto. Porque aquí debería de haber una mesa de trabajo. Esto está explorado. Confirmado, Kari. ¿Confirmamos? Sí, sí. Hierba alta. ¿Por qué quiero yo hier... ¿Por qué querría yo hierba alta? ¿Dónde estás? Estoy en las casas de arriba, donde... No te veo. A ver. No sé. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Ah, ya te veo ya. Ah. Ya te veo. Porque como... No sé qué dosidades de estas. Vale. Pues comemos y seguimos con la exploración, Kari. Sí. Comemos. Vale. Como tú también. Llevas patatas. Llevo patatas y pollos. Vale. Llevo todo. Vas cargadísima. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, continuamos por aquí. Nos hemos desviado un poquito porque quería hacer las esquinas primero. Molaría que en el mapa apareciera el poblado como visitado ya. También, también. Porque es una manera de descartar los que ya tenemos. Ya conoces, ¿no? Y de esta manera puedes ir a... O sea, puedes pasar de largo y ya sabes los que has visitado y los que no. Estoy viendo... ¡Oh, caballos negros! Madre mía. ¿Negros o marrones? Son potros, creo. ¿Me han parecido que eran pequeñitos? Sí, son potrillos y son marrones. Hola. Vale, pues podemos seguir por aquí. Nos hemos dejado un pequeño trocito de mapa, pero bueno, no creo que sea algo... Es la montaña esa, ¿no? Sí. Vale, pues seguimos por aquí. Tenemos ahora desierto. Eso sí, desierto tenemos enormes, ¿eh? Desiertos enormes. Y seguramente, pues, otra... Otra, ¿cómo se llama de estas caerá, no? Otro... Otro templo. Otro templo. Ahora, por aquí. Pues puede ser, porque... Somos muy afortunados ahora en... Mira, aldea. Que también estará explorada. A ver, a ver, a esto. ¿Sí? ¿Tú te acuerdas? No lo sé. A mí no me suena. A mí... ¿Eh? Yo no recuerdo explorar una aldea del desierto. ¿De desierto? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Esta tiene las puertas cerradas, ¿eh? Esta, pues esta no está explorada. De hecho, no me suena mucho, ¿eh? Tampoco. No, 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 porque aquí tienen... Hay camas verdes, qué bonitas son. Qué chulo esto, ¿no? De hecho, esta no está explorada porque tiene todavía las mesas de trabajo, los gatos... Está todo aquí. ¿Esto qué son? ¿Pepinos? Ah, pues los pepinos me interesan. Qué bonita. Ay, pero ¿cómo...? ¿Qué he hecho? ¿Los he roto? Ah, no, están aquí. Vale, vale, vale. Estás aquí. Vale, vale, vale. No, porque los pepinos están bien, porque eso para iluminar bajo el agua o lo que sea está muy guay. Vale, cactus, nada. Vale, esto no será que tiene algo oculto. No. Vale. ¡Hala, mira! Cuéntame, ¿qué has encontrado? Eh, ¿y este? Aquí hay un... No me digas, tenemos el librero. ¿Tenemos el librero? Aquí hay una... Mira, aquí... ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, mi Cari! ¡Qué bueno! ¡Vamos! Vale, y librerías. Esto también se puede coger. Libros gratis. Libros gratis. Perfecto. Muy bien, Cari. Pues eso sí, eso sí que nos mola. Vale, ¿pillamos una cama, quieres? Por si acaso hay que dormir por la noche. Vale. En un momento dado. Ah, hemos pillado nieve también, pero la voy a tirar porque tenemos bioma de... Que me la he tirado. Pues la dejo. Tenemos bioma de nieve cerca de casa y podríamos ir en cualquier momento. Más que nada porque se acercan navidades dentro de poquito. Es verdad. Y habrá que hacer... Habrá que hacer, aunque sea... ¡Adiós conejo! ¡Habrá que hacer Cari muñecos de nieve! Y que nos pringue en toda la casa de nieve. ¡Ah, sí, sí, sí! Eso me encanta a mí, que pringue en las cosas. Y lo que más te va a encantar será limpiar la nieve. A mí no. Sí, sí. En tu caso. Tú no sabes el asco que da eso, ¿eh? Que así a simple vista es muy buena idea o parece muy buena idea, pero los muñecos de nieve van por ahí moviéndose. Ya los verás, Cari, ya los verás. Los muñecos de nieve. ¿Aquí hay más pepino? Los cojo. Vale. No hay... Es que los muñecos de nieve lo que pasa es que tiene... Tú cuando lo haces, empieza a moverse por todos los lados y si lo haces en casa, te pringa toda la casa de nieve. ¿Pero tú sabes lo que podríamos hacer, Cari? ¿Qué? ¿Qué se me está ocurriendo ahora? A ver. Hacer como una habitación... De nieve. De hielo, ¿vale? Tendríamos que ir a un bioma de hielo y hacer una habitación de hielo donde tengamos muñecos de nieve y... ¿Sabes lo que te digo? Es que... Una habitación de Navidad. Vale. Sí. Plantamos un árbol... Una habitación. ¿Ves cómo podemos hacer varias habitaciones en casa? Una cueva. Una cueva de hielo. Me gusta. Es como si a nuestro... Ya que... Es que en Minecraft no hay muchas opciones para hacer Navidad. Eso es verdad. Minecraft-eños... Para Halloween sí que hay opción. Porque tienes las telas de araña, tienes... Todos los mobs son muy de Navidad. ¿Dónde estás? Ahí de Halloween. Estoy en el poblado, pero ¿tú dónde estás? Vale. Sí. Entonces, claro, para Halloween está muy bien porque, claro, tienes muchas opciones. Puedes ir a un poblado como nosotros que hicimos el truco trato. Conténete. Bueno, a un poblado. Bueno, a un poblado. Lo que quedaba él. Y lo que quedaba. Pero, no, hombre, a ese poblado le vamos a dar vida, ¿eh? Nosotros. Lo que pasa es que hicimos por casualidad la cárcel aquella y se convirtió en una fortaleza. Pero lo que te digo que eso, en Halloween hay muchas posibilidades porque tienes los zombies, tienes los esqueletos que son mobs típicos de Halloween o las brujas y tienes opciones para, pues eso, para inventarte un capítulo relacionado con Halloween. Sin embargo, para Navidad, pues no hay tantas opciones. Mira, tortugas. Hablando de tortugas, tenemos que hacer una habitación también para nuestras tortugas. Sí, este hombre quiere que hagamos una habitación para todo. Tenemos que traernos, sí, tenemos que traernos a nuestras tortugas, ¿eh? De alguna tortuga, de Marinator. No, Marinator. No, eso. ¿Dónde estás? No sé. Cari, es que estoy hablando y me despisto. A ver, ¿dónde estás? Yo estoy aquí justo que hay un barco. ¿Eh, barco? Sí. Vamos, ¿dónde estás? O sea, que estarás por donde el agua, ¿no? Eh, justo. Tú has visto las tortugas, ¿no? Sí. Ya has seguido. ¿Tú te has sumergido en el agua? No, no, no me he sumergido. Yo te he visto sumergirte. No, no. No he llegado. Bueno, pues hay barco. Vale, lo veo. Perfecto. Vale, también te digo que te has ido recto, recto del todo, ¿eh? Sí, no me has visto. He ido en otra dirección, sí. No, pero que me he despistado yo. Lo que no tengo es un hacha. Pues eso, para... Yo sí, yo tengo una de oro. Wow. Que, por cierto, es una castaña, que flipas. Pero bueno, habrá que usarla, ya que nos la han regalado. Yo quiero porque... Vale, quítame la tierra con la pala, la arena. Vale. Ahí, cofre. Ya, ya, ya. ¿Dónde está? No lo veo. Aquí. Ah, aquí. ¡Oh, es miralda! ¡Guau! Y experiencia. Un frasco con experiencia. Sí, lo que me interesa es este. Vale, el lapiz lazuli ni lo cogería, ¿eh? No. El lapiz lazuli. ¿Y las pepitas? Coge las pepitas, eso sí. Y poco más, la verdad. Bueno, va, prefiero el lapiz lazuli que la arena. Y creo que, según tengo yo entendido, en... Gancho de hilo. En los barcos hundidos, según tengo entendido, suele haber dos cofres. Yo no sé. ¿La madera la cojo o la... Vaya, se me ha ido al garete la... Se me ha ido al garete la de esta. Puedes hacer... A ver... ¿Tienes para hacer una mesa de crafteo? Tengo una mesa de crafteo. Ah, pues ponla, plántala. Chaval, tú qué te piensas. Tú qué te piensas. De hecho... Ahí la tienes. Yo no he cogido cama. Ah, sí. Vale, perfecto. Vale, me hago un hacha. Y... ¿Por qué la sustituyo? Por el papel. Me das un hacha a mí también. Eh... Toma esta. Ahí la tienes. Y me hago otra. Perfecto. La levantamos aquí. Y según... Eso, no me hagáis mucho caso, pero según tengo yo entendido, hay dos cofres siempre en los barcos. Y no estoy muy seguro, pero lo vamos a buscar. Eh... ¿Por qué se vuelve a...? Es que el problema es que este barco está así como medio hundido en la tierra, ¿no? Como muy extraño. Sí, está un poco raro, pero tampoco es que yo... Que sepas mucho del tema, ¿eh? Ay, ha visto mucho. Pues yo estoy igual. Cuál cosa. Yo tampoco he visto demasiados. Pero se ve que hay muchos, ¿eh? En el mundo de... En los mundos de... Bueno, me he metido aquí en un jardín. Es que encima nos toca una parte con un montón de gravas, ¿sabes? Vale, pues tiramos por aquí para adelante y seguimos buscando a ver si encontramos el cofre. Verás tú cómo vamos a ser los únicos parques que no encontramos el segundo cofre. No lo estoy viendo. Hostia, no la pinta. A ver. Ah, mira, aquí hay como una puerta metida. Hola. Qué guay. No lo entiendo. Esto es muy raro, ¿eh? Como un camarote. Es que está como metido dentro de la... Dentro de la tierra, el barco. Es muy estrella. ¿Por qué tengo que cantar? Pero yo no quiero... ¿Me iluminas, Karia, un poco? Voy. Un momentito, por favor. Ilumíname. Otra cosa que tenemos que hacer. Es un karaoke, ¿eh? Karia, con lo que te gusta a ti cantar. A mí me gusta cantar, sí. Aquí está el cofre. Menos mal. Menos mal que no hemos hecho el parque. ¿Lo podéis abrir? Aquí está. Yo no lo puedo abrir. Ah, espérate. Ah, anda. Papel. Vale, tiene un mapa del tesoro. ¿Qué te parecería, Karia? ¿Buscar el tesoro? Sí, vamos a por el tesoro. Por mi, genial. Sí. Ojo, zombi. Yo lo que es la madera lo estoy dejando todo porque es que... Sí, sí, deja los trastos que tengamos repetidos en casa de sobra. Lo único que quiero es la mesa de craft. Eso sí. Sí, eso sí. Eso va bien. Vale, es de noche, ¿eh? Podríamos incluso dormir si me apuras. Vale, dormimos aquí, ¿quieres? Aquí, en el cámara. Sí, y descansamos un momentín porque yo estoy cansado de tanta exploración. Y continuamos. Vamos a por el... Entonces vamos a por el tesoro, ¿no? Y podríamos incluso concluir ahí el episodio. Vale, pues vamos. ¿Será difícil? Pues yo no he visto gran cosa. Lo que he visto ha sido en otros youtubers que tienen algún que otro suscriptor más que nosotros. Algunos, poco, mucho. No muchos. Suscríbete. Y dale a like, claro. Y eso, ¿no? Entonces, he visto que hay que... ¿Por qué no estás por el agua? El agua, el agua. Sube, sube por el agua. No puedo salir. Vale, acércate. No puedo. ¿Puedes o no? No. Ven aquí, ven aquí a este bloque. Espera. A ver, ese. Es que no puedo saltar, mira. No, no. Es que tienes un bloque encima. Quítatelo. Y la mesa de crafteo está aquí. Quítala. ¿Con el pico? Sí, con el pico. Bueno. Vale. Pues sube por aquí. Yo te pongo el agua. Agua. Claro, cari. Ay, que me voy yo, que me voy yo. Que no. Si solo tienes que apretar espacio. Mira. Sube. Acércate. Ya lo tienes. Ahora. Ya lo tienes. Vamos, Salmonete. Salmonete. Vale. A ver. Aquí. Vale. Esto no lo quiero. Esto lo tiramos. Esto no lo quiero. Vale. Y el mapa del tesoro. Vale. Está. Yo creo. A ver. Yo no soy ningún experto en tesoros, ¿vale? Pero se supone. Que deberíamos de ir en esta dirección, ¿no? Eso ya no lo sé. Quiero pensar que sí. Vale. Pues si lo piensa. Quiero pensar. Pero, a ver, espérate. ¿Dónde? Nosotros. Es que estoy viendo tu pantalla. Sí. ¿Nosotros somos la cruz? No. La cruz es donde está el tesoro. Nosotros somos el puntito blanco. El punto blanco. Exacto. Y hasta que yo no vea que el punto blanco aparece como si fuera un desto, una especie de lágrima. Sí. Eso es que estamos fuera de ese mapa, ¿vale? Entonces, estamos en la parte de abajo. Me imagino que si estamos en la parte de abajo habrá que ir en esta dirección. Yo creo que sí. O no. O si busco en aquella dirección, también estamos igual. Vale. Entonces, aquí lo que hay que saber es dónde está el este, el oeste y toda la pesca, ¿no? A ver. Si nos movemos en aquella dirección. Vale. El muñeco. Vale. El muñeco se mueve hacia la derecha. Vale. El muñeco se mueve hacia la derecha si nosotros vamos en esta dirección. Vale. Pero ahora podemos seguir de ahí, recto. Entonces tendrá que ser por aquí, ¿no? A ver. Si vamos así, el muñeco va hacia la derecha. Vale. Entonces, por aquí a la izquierda. Y recto. Y por aquí. Entonces, vamos hacia el mapa, ¿no? Hacia la X. ¿Tú me estás siguiendo? No, no. Ella está allí. Pará, en lo suyo. ¿Eh? Ah. No te estoy siguiendo porque estaba mirando tu mapa, cariño. Ay, de verdad. Es que... Pero se supone que si estamos buscando el tesoro, vamos los dos, ¿no? Pero yo no me muevo hasta que tú no te orientes. Ah, vale. Pues ya está. Yo creo que ya estoy orientado. No me hagas mucho caso. Me la estoy jugando, ¿eh? Vale. Se la está jugando. Me la estoy jugando. Eh, eh. Se la está jugando. Se la está jugando. Madre mía, como me equivoque, ¿qué hacemos, cariño? Pues nada. ¿Empezamos de cero? ¿Empezamos a grabar de cero? Sí, hombre. ¿Qué dices? Estamos de exploración. Vale. ¿Qué tiene un episodio de exploración? Pues que uno explora. Sí. ¿Y qué encontrará? Por lo que tenga en el camino. Pues también tienes razón. ¿Ves tú cómo se nos va a liar antes y no llegaremos a la cruz? Yo creo que sí. Mira, de hecho, ya estoy abriendo el mapa. Madre mía, soy un crack. Soy el orientador. Llámame Siri. No. ¿Cómo es? GPS. GPS. Siri no. Bueno, Siri también. No, no. ¿Te recuerdas lo que nos lió Siri? Muy orientativa. No está la señora, ¿eh? Vale, tenemos la isla ahí delante. Perfecto. La isla. La isle. Vale, pues tiramos por aquí. Todo para adelante, todo para adelante, todo tieso. Veo una cueva submarina. Sí. Es muy probable que necesitemos respirar, ¿eh? Porque si tenemos aquí... Vale. Entonces el tesoro estará... Vamos a ver, un poquito más para adelante. Exactamente aquí. Está chunguí, ¿eh? Vale. Vamos a necesitar bloques. Yo creo que lo más útil sería grava. Vale. Vale. Así, así. Vale. Vamos a intentar utilizar esto a nuestro favor, ¿vale? Yo sé cómo lo haces. Vale. Y ahora esto lo relleno también de grava. ¡Ay! Me falta... Vale. Tierra. Y ya está. ¿Vale? Y ahora con la pala lo vacío. Y se supone que ya no tenemos... Ya no tenemos agua. ¿Vale? Problema. No sé hasta qué punto... ¡Mira! En la cara. ¡Eh! Me la acabo de sacar una clase magistral de como... Una clase magistral de como una corazón del mar. Que eso es para hacer una estructura... ¡Qué diamante! Que ya esto tiene miga. Es que Minecraft ahora es muy completo. Vale. Dime que tienes sitio para guardar cosas. Sí, sí. Tengo, tengo. Vale. Pues te puedes tirar si quieres, ¿eh? Te pongo un poco de agua si quieres. Tírate. No, no. Pero no me... No me abras. Tírate. Vale. ¿Vale? ¿Qué me guardo? El corazón del mar. Guarda todo lo que te equipa, ¿vale? Que cristales de prismanina. Los diamantes yo. Vale. Es que prismanina. Todo el hierro, ¿no? Hombre, pero mira si tienes oro para comprarte bolsos de Gucci. Que son de Armani. Ah, de Armani. El TNT también lo cojo. Vale. Y los pescados no. La dinamita la cojo yo mismo. Esto lo dejo. No, los pescados no hace falta. Esto lo dejo. Esto lo dejo. Vale. Yo también, mira. Yo también voy a dejar trastos. Porque es que... Ah, por cierto. He cogido la obsidiana que teníamos en casa y el mechero por si nos tocaba hacer otra... Otra historia. Vale. El mapa del tesoro ya lo podemos tirar sin problemas. Y nuestro tesoro. Yo quiero encontrar más tesoros. Esto fuera... Hombre, pues eso ya se encuentra en... ¿Dónde lo hemos encontrado, este tesoro? En el agua. No, caray. Vale. Me refiero a... Ah, en el barco hundido. Pues eso. Tendríamos que encontrar más barcos hundidos. Ahí va. Cari. Estamos... Estoy haciendo el parque, ¿eh? Me está costando la vida subir. Vale. Vale. Ahora. Así. Así. Vale. De nada, Cari. Oye. Esto... Eh. Minecraft técnico, chavales. Ahí lo tenéis, ¿eh? Hacéis una estructura así. Pap, pap, pap. Y para dentro. Oye, pues Cari. Yo creo que nos la hemos sacado. La hemos puesto sobre la mesa. Y hemos dicho, aquí estamos nosotros. ¿A que sí? Reza para que no muera yo, ¿eh? No, no. Tranquila. Vamos a despedir el episodio. Chicos, pues nada. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Cari. Darle like. Y si no os ha gustado... También. También. Básicamente para que nos enteremos. Y... Exacto. Y para que vosotros os enteréis... Qué buena, ¿eh? Para que vosotros os enteréis de cuando subimos vídeo, darle a la campanita y suscribiros. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. We, 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 we. Me he meado. Espera, espera. Antes de acabar, me gustaría recordarte que puedes suscribirte a mi canal si no lo estás. Y si ya lo estás, pues tal vez te interese verte este vídeo. Y ahora, ¡musicote! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!